Raúl Barba, integrante de la Corporación para el Desarrollo y el Territorio, ha manifestado que han identificado algunas solicitudes que ha realizado la empresa consorcial por un valor de 40 mil millones de pesos, lo que se evidencia que ese proyecto de la Petar San Silvestre tendría varios adicionales sin que se vea un avance de la obra. Identificamos en una documentación el día de ayer una solicitud de la empresa consorciada pidiendo el agua de Barranca Armeja un ajuste de precios del contrato por un valor promedio de 40 mil millones de pesos. Esto responde a una serie de situaciones que todos sabemos, el COVID, el tema del cambio de dólar, pero preocupa este escenario el día de hoy cuando acabamos de endeudar a la ciudad por 60 mil millones de pesos y aquí nos aparece otro requerimiento por 40 mil, que aunque dicen que es más, lo que podemos hoy documentar es que existe esa solicitud, agua ya validó que es cierta, que se hizo y que están definiéndola como un asunto contractual, pero pues preocupa porque es una Petar con un avance del 27%, llevamos más de 6 años firmado el contrato de construcción que es desde el 2016 y los convenios macro están firmados desde el 2009, es decir, llevamos 12 años construyendo una Petar, pero ocupa lo que viene pasando y queremos alertar a este gobierno, a la alcaldía que tome decisiones, es el momento oportuno de tomar las decisiones para garantizar que ese proyecto llegue a su finalidad. Asegura que entre los informes de interventoría han podido evidenciar el incumplimiento y retrasos en el proyecto, por lo que esta obra al parecer se pueda convertir en un elefante blanco. Hay informes de la interventoría de unos planes de urgencia que ellos mismos definieron con el contratista para acelerar algunas actividades retrasadas y a diciembre del año pasado el incumplimiento era más que evidente y la interventoría inclusive hace referencia a la necesidad de tomar acciones, sanciones, requerimientos por parte de aguas y pues hoy vemos un conflicto laboral que pareciera ser, como yo siempre lo he dicho, un síntoma de la enfermedad y es un proyecto que tiene problemas financieros. El proyecto de la construcción de la Petar San Silvestre tiene un costo aproximado de 160 mil millones de pesos donde el gobierno distrital y Ecopetrol son los mayores inversionistas de esa mega obra que en la actualidad afronta una crisis laboral desde hace dos semanas.